Uno de los programas que más me gustan, lo confieso, es Shark Tank. Antes solo veía el programa de Estados Unidos, pero ahora hay uno en Colombia del 2019 y seguramente muchos se estarán empapando del mundo de los negocios. Pero no podemos negar que nos quedamos cortos con muchos de los términos que emplean en el proceso de negociación que se emite en estos programas, sobre todo porque muchas de las palabras técnicas que en dicho programa emplean vienen del idioma inglés. Así que para que en el futuro no nos quedemos gringos con este programa y le saquemos bastante gusto y provecho, me puse a la tarea de investigar cuáles expresiones son las más usadas en los programas de Shark Tank y cuál es su significado en el mundo de los negocios. Cada vez hay más intercambio comercial entre los diferentes países del mundo y es por esto que no nos podemos alejar de la globalidad de los negocios y por esto en este canal no podemos dejar pasar de largo este fenómeno, pues es universal y si queremos hablar de negocios hoy en cualquier lugar del mundo o con amigos o en cualquier reunión, debemos aprender sí o sí estas expresiones. Y sin más, comencemos. Primero, activo. Esta palabra es muy importante. Un activo es una empresa, se refiere a bienes y derechos representativos en dinero. A veces es en dinero efectivo o a veces es maquinaria, a veces es cuentas, a veces es créditos, a veces es letras, pagarés, cheques. Bueno, anyway, son muchas cosas que pueden representar un activo. La segunda palabra, Angel Investor o Ángel Inversionista, hace referencia a una persona que invierte en un negocio a cambio de un porcentaje de participación o un porcentaje por regalías o similares. En fin, es quien decide invertir en un porcentaje de dinero y o conocimiento técnico, social, empresarial o financiero en el negocio de otra persona que lo requiere. Generalmente estos ángeles son personas con conocimientos y reconocimiento en el mercado que te ayudarán a llevar a tu empresa al siguiente nivel, pues muchas veces hacen millonarios a estos empresarios que buscan a estos ángeles inversores. El ejemplo de un ángel inversionista son los Shark Tank. En Colombia son Andrea, que Sammy, que Mauricio, que Fran. En Estados Unidos son Kevin, Barbara, Damon, Robert, Mark, Cuban, Laurie, etc. Vámonos con la palabra número 3 o expresión número 3. Break even, break even o punto de equilibrio. Una forma rápida de medir la sostenibilidad y el potencial de un negocio para el éxito futuro. ¿Cuál es tu break even? Eso es lo que va a analizar un ángel inversionista o un Shark Tank para saber si invierte o no, si ese negocio tiene una sostenibilidad y si hay potencial en el negocio futuro. Otro término, equity o equidad. Todo emprendedor ingresa al tanque buscando un tiburón y que esté dispuesto a pagar por la equidad o la propiedad parcial de la empresa, lo que llamamos nosotros por acá un porcentaje. Liquidity o liquidez. Cuanto más líquidos son los activos de una empresa, más fácilmente se pueden convertir en efectivo. A los tiburones les encanta eso. O sea, es decir, les encanta que haya buena liquidez, buen flujo de dinero, más que todo en efectivo. Efectivo, llámese cuentas en el banco, plata en el banco. Margin o margen. Se pregunta qué escriben los tiburones en sus cuadernos todo el tiempo. Lo más probable es que estén calculando margin o márgenes. ¿Qué miden la eficiencia de una empresa? A medida que el expositor interesado en una inversión de uno de estos ángeles, él va tomando nota de lo que va diciendo, de cuántos son sus gastos, de cuánto le queda, de cómo está futuro, que cuánto piensan vender el próximo año, etc. Vamos con la siguiente expresión. Market value o valor de mercado. El precio que un producto alcanzaría en el mercado. Es decir, alcanzaría los 40 dólares, alcanzaría los 50 dólares, los 100 mil pesos, los 200 mil pesos. ETC. Patent o patente. Una licencia del gobierno que protege las ideas originales. Obviamente las originales. Lori, si ustedes la reconocen en el programa de Chartan de Estados Unidos, que la reina de los infomerciales, esos que se ven cuando no hay programación en el canal, en el que venden y dicen compra ahora y recibe esto y además te encimamos esto y lo otro, pero llama ahora. Ese tipo de informerciales es lo que hace Lori, que es una de las Chartan de las que es más exitosas en el programa y en el mundo de los negocios. Tiene más de 100 patentes de sus inventos. Es importante la patente para poder explotar tu negocio con seguridad y esto les interesa a los inversionistas. Profit o beneficio. Los ingresos totales de una empresa menos sus gastos. Cuanto mayor sea la ganancia, más probable es que los tiburones muerdan, que inviertan. Proprietary o propietario. Ideas y procesos que generalmente están protegidos por patentes. A los Chartan o inversionistas les interesa que seas propietario de los patentes. Es un término favorito para Kevin, el calvito, el señor maravilla, también conocido como señor maravilla. A él le interesa mucho que usted sea el propietario de la patente y no solo a él, a cualquier ángel inversionista le va a interesar que siempre seas propietario de esa patente. Royalty o regalías. Si tiene una patente, tiene derecho a futuras regalías. Es decir, que si otro empresario quiere usar un modelo de utilidad o un invento suyo del cual usted cuenta con una patente de su propiedad, ese empresario tendrá que pagarle regalías y esto será un activo más para la empresa que le interesa, obviamente, a un tiburón o a un ángel inversionista. Overhead. Gastos generales. Costos que una empresa debe pagar independientemente de su rendimiento. Piénsese en alquiler, suministro de oficina, servicios públicos. Esos son los ejemplos de un overhead. O sea, gastos generales. Ahí están entonces estos términos que son importantísimos para que usted comprenda el programa de Chart Tank en Colombia o el de Estados Unidos y no se vaya a quedar gringo. ¿Sí? Porque a pesar de que estas palabras vienen en inglés, las utilizan mucho en inglés, no quiere decir que estamos chicaneando con el inglés. No, lo que quiere decir es que ese es el idioma universal y viene en inglés. Entonces, hay que aprenderlo. Entonces, para la próxima, ya usted sabrá bastante de lo que es Chart Tank y de lo que significa esa negociación que usted a diario ve en esos programas. Y así termina este video. Nos vemos en la próxima. Y por favor, si no les da pereza, vuelva y repita este video porque seguramente vas a ver más que otros. Y eso es un plus. Y eso es negocio. Saludos y hasta una próxima.